Hola chicos, buenas a todos y bienvenidos a mi canal, oleee, vamos con la intro Me presento, soy Ronnie, filipino, nacido aquí, en Barcelona Mucha gente estará preguntando, ¿y este chico qué va a hacer en el vlog? ¿Vale la pena suscribirse? Claro que sí, wey Porque si no, ¿qué vais a hacer todos vosotros? Si no os gusta, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver, wey Pero no, esperemos que no sea así, por favor Oleee Vamos a dar un poco de diversión a este vlog Para que os pueda entretener risas y de todo, lo que haga falta En este primer vlog lo que voy a hacer es explicar el nacimiento de mi mujer Ay, ¿qué? ¿El de mi mujer? No El nacimiento de Lelani Noriko, sí, sí, Lelani Noriko, mi princesita Ella nació el 5 de abril y, bueno, va a ser algo muy diferente a lo normal Lelani Noriko, el día 5 de abril, no llegó al hospital Nació en el coche Sí, sí, en el coche Y bueno, como en ese día estaba yo muy nervioso y no sabía qué hacer No tuve tiempo de coger la cámara y grabar Y he pensado en hacer una mini historia Pero con situaciones en la que pasó ese día O sea, imaginaos vosotros Una situación así Que tenéis que ir hasta el hospital Y de repente ¡Bum! Nace en el coche Eso es inolvidable Y muy fuerte Punto com Pude estar en el nacimiento de mi hija personalmente Estuve yo Y Giro Giro también estaba en el coche Giro estaba al lado de mi mujer Pero estaba como a cara de preocupado Pero bueno, mejor Mejor que contárnoslo así, en boca Prefiero que veáis la historia, ¿vale? Vamos con la historia Espero que os guste, chicos ¡Olé! 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 ¡Suscríbete! Bueno, teníamos que volver a casa a descansar. Tuve la suerte de encontrar parking en frente de casa. Kiro ya estaba dormido y Eliana estaba muy cansada. Ya eran las 2 de la madrugada, yo estaba más tranquilo. Pensaba que aún quedaban días para dar a luz, pero me equivoqué. Pasaron las horas y Eliana ni quería nacer al amanecer, pero ahora sus contracciones eran cada 3 minutos. Erina estaba sufriendo. A las 6.48 de la mañana, Erina volvió a tener contracciones. Se le veía en la cara y lo notaba en sus gritos. Teníamos que salir ya. Tuve que llevar a Kiro dormido. Fuimos al coche, le abrí la puerta, pero antes de entrar al coche le volvió a dar una contracción. Pasados 3 minutos pudo entrar al coche, pero no podía sentarse del dolor. Estaba de rodillas mirando a Kiro que estaba dormido. Yo estaba cada vez más nervioso. Quería llegar al hospital. En todo el trayecto tenía las luces de emergencia puestas. Erina me pedía que vaya más rápido. Y de los niños me salió 3 semáforos. No me lo podía creer. Tenía la guardia urbana a mi lado. Me paró y me preguntó qué hacía. Le contesté a la agente que mi mujer estaba de parto. Y bajé la ventana trasera. El agente vio cómo gritaba Erina de sufrimiento. Nos mandó que siguiéramos. Me tuve que saltar el cuarto semáforo con el permiso de ellos. Ya estamos por la diagonal. Pasamos por María Cristina y de repente, en la rotonda del Hotel Sofía, Erina gritó y me dijo, amor ya sale, amor ya sale. Yo le dije, no, aún no. Hace poco, ya llegamos, amor. Ella gritó más fuerte todavía. Y luego escuchó cómo rompió aguas mientras conducía. Erina me dijo, amor ya ha salido. No supe cómo reaccionar. Solo le dije, amor, ¿ha llorado? Erina dijo que no. Le dije que le dé golpes a la espalda hasta que llore. Al momento, escuché cómo Leilani comenzó a llorar como un T-Rex. Yo estaba súper emocionado y a la vez asustado. Apacé el coche justo enfrente de la puerta rotatoria. Avisé rápidamente a las enfermeras. Volví al coche para preguntar a Erina cómo estaba. Y Erina estaba bien. Se estaba haciendo selfies con Leilani. Y Giro le dijo a Erina, mamá, tiene sucia la cara. Eran los restos de grasa y agua que le protegían a Leilani. Al final de esta historia hubo final feliz. Bueno, aquí se dejo también unas imágenes de los buenos recuerdos que tuve del parto de Leilani en el coche. Bueno, aquí acaba la historia y una historia con final feliz. Sí, sí, una historia con final feliz. No penséis raro, ¿eh? Final feliz. ¡Olé! Gracias por ver este vídeo y habrá sorpresa el próximo. Sí. Y si os ha gustado, por favor, suscribiros, darle un like, darle a la campanita de notificación. Si queréis, podéis dejar vuestro comentario y así yo poder responder vuestras propuestas y opiniones. Muchas gracias otra vez y nos esperemos en el siguiente vídeo. No. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que la fuerza os acompaña. Yorokobi Vlog, sígueme. ¡De que está tu!